¡Ayuda va, es la banda de este año, que se quiere de la banda! ¡Ayúdala, a ver, pero todos les chicas la viste, adiós, a ver, todos les chicas la viste ¡Date puto! ¡Date puto! ¡Date puto! ¡Date puto! ¡Date puto! ¡Date puto! ¡Veca puto! ¡No pas, no 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 pas ¡Notre, cutraje! ¡Lelupe! ¡yan albergue!